Hola amigas y amigos, hoy les voy a estar compartiendo la decoración para San Valentín del 2024 de mi comedor. Como se fijan, este arreglo floral que les estuve compartiendo en un video anterior sigue en el centro del comedor. Pero quiero compartirles ideas variadas, sutiles, románticas, amorosas para el día de San Valentín. No les voy a compartir una sola idea, les voy a compartir más de una. Espero que este video les guste muchísimo. Díganme si piensan decorar sus comedores, si piensan hacer alguna cena romántica para San Valentín. Espero que en sentido general pasemos un momento agradable juntas. Y me presento, mi nombre es Gretel y les invito a suscribirse a mi canal. Para decorar el comedor para San Valentín del 2024 tengo muchas rosas peonias para brindarles ideas. También tengo otras decoraciones neutrales para decorar el comedor. Tengo los anillos de servilletas con forma de corazón. Pero esta primera idea de decoración va a ser con el clásico rosa romántico para San Valentín. Voy a incluir estos individuales que tienen un tono neutro muy lindo, un color crema. Y el centro de mesa justamente es la idea que le estuve brindando con la nueva base metálica que tengo. Está lleno de tulipanes, tiene flores variadas en rosa. Y qué mejor que esta vajilla que igualmente tiene esta bellísima flor con este tono rosa. Es la que voy a estar utilizando, como les decía, cuando incorporamos tulipanes en tono rosa o flores en tono rosa. No tienes que tener corazones en los platos, corazones también en las flores, en los individuales. En este caso voy a incluir el detalle de las servilletas que por cierto son de Target, me encantan. Podemos colocarlas debajo del plato, es una idea. Y otra idea, si quieren incorporar una decoración que tenga forma de corazón, el anillo, que en este caso es plateado y está lleno de brillo, es súper bello. Y tiene esta forma de corazón, puede ser el detalle que evoque a San Valentín. ¿Qué les parece? Pero como les decía, también si desean poner las servilletas debajo del plato, es la idea que pienso dejar las servilletas debajo del plato. Toda esta decoración, por supuesto, con las flores, desde los platos, desde el centro de mesa, es una decoración muy romántica y preciosa. Quiero que el romanticismo y que la delicadeza para la decoración de San Valentín sea también transmitido en las copas. Estas tienen el tono rosa tan lindo. Quiero decirles que como se fijan, tiene como un corazón que hace el dibujo. Yo no me había fijado, me acabo de fijar ahora mismo, pero estas copas no son de San Valentín, son unas copas rosadas que en la etapa de primavera también son preciosas y no las acabo de comprar. No, esto tiene conmigo como tres años, amigas. A las que deseen también pueden poner algún cojín en una esquina de la mesa, en la silla esquinera si desean. Este es súper hermoso y dice love. Y esta es la decoración que pienso compartirles con esta idea en rosa para San Valentín. Tulipanes, florecillas en tono rosita, las copas, los platos con las flores, el cojín que dice love. Es una decoración muy amorosa, muy tierna, muy delicada. Una decoración preciosa para celebrar sus festejos específicos en San Valentín si piensan decorar el comedor. ¡Suscríbete al canal! Esta idea de decoración del comedor para San Valentín de 2024 va a tener este mantel neutral. Y quiero compartirles, amigas, una idea que es que a veces no tenemos que tener el mantel lleno de corazones. Todas las decoraciones repletas de corazones para uno mismo crear una decoración muy romántica para San Valentín. Y podemos estar poniendo detalles, objetos decorativos determinados, no toda la decoración repleta de corazones y hacerla muy romántica. En este caso yo tengo otro mantel de tela que me encanta porque además la tela es satinada que está lleno de flores, de mariposas, que es mucho más romántico. Sin embargo, quiero estarles compartiendo la idea con este otro mantel que es simple, es blanco con unas rayitas negras que cuando uno lo utilizaría a contrario de este que está lleno de flores. Es un mantel que no es tan para San Valentín, sin embargo, uno mismo puede transformar su decoración. Puse la bandeja en el centro y quiero compartirles. Este arrocito es un ginger pequeño, tiene un lazo. Cuando incorporamos un lazo así a un arrocito se ve más delicado, se ve más tierno y estamos transformando las decoraciones. El lazo no tiene que ser necesariamente rosado o no tiene que ser un lazo rojo específico. En este caso ya se nota muy delicado el jarrón con este lazo de cuadritos. Incorporé dos velas a la decoración. Si queremos que haya algún tipo de flor, podemos poner en un detalle más pequeñito. No tiene que ser el detalle principal de la decoración. Aquí en este garroncito pequeño está el detalle floral y este cartel que dice el loft ya transforma la mesa completamente el centro del comedor con una decoración muy romántica. Otra idea que les brindo para el centro de la mesa para San Valentín es con este otro jarrón que tengo que me gusta muchísimo porque es de terracota. Es también un ginger jar, pero un ginger diferente, estilo vintage y ya incorporando flores con tono rosa, estas peonias. Evidentemente que se ve el romanticismo, la delicadeza en la decoración, se ve muy amorosa. Es otra idea que quería brindarles, por supuesto, a mí me encanta el tono rosa, pero es un rosa bien clarito y ya transformamos el mantel, que aunque es un mantel simple y neutral, la decoración del centro es completamente de San Valentín. Y esta idea que quiero brindarles para la decoración del comedor en San Valentín es una decoración más neutral y natural. Estamos con flores naturales, pero no rosas, no en tonos rosas, sino eucaliptos verdes y florecitas blancas sencillas, pero románticas. Voy a retirar el cartel que dice el loft, voy a retirar también las velas y voy a incorporar mi nueva decoración que está siendo de mis favoritas para San Valentín. Y les confieso que acaba de llegar, acaba de llegar a la puerta, es un pedido que hice en Anthropology. Está hermoso, es un corazón que se abre, es completamente de metal, viene con el stand, está precioso y también me asombró que es grande. Aunque yo estuve leyendo el mediano, les comparto en la descripción el link por si ustedes quieren regalarle este corazón a alguien muy preciado para ustedes. Aquí pueden ver el precio. Quiero decirles que me encanta. Es una decoración que parece que estuviera comprando una antigüedad. Está hermoso. Si prefieren, pueden poner una vela para que ya la decoración, siempre las velas son tan románticas y una, en este caso estuve incorporando esta que tiene cerámica. Esta idea de decoración del comedor, como es neutral, voy a incorporar estos platos blancos que son sencillos, de cerámica. Voy a poner además estos del mismo set, los más pequeños. Y entonces la decoración, como estamos con los tonos neutrales, si va a tener en este caso este anillo tan llamativo en tono plateado con la servilleta, con este tono beige tan bonito. Y esta sería una idea para decorar para San Valentín, no con tonos rosas para las que prefieran los tonos más neutrales. Estas son las copas de cristal que voy a estar incorporando y también voy a incluir cubiertos en la decoración. Y sería así, una decoración que aunque tiene tonos neutros, es una decoración alegre porque tenemos el anillo de servilleta lleno de brillo. Tenemos también las flores naturales, tenemos estos cubiertos con tonos dorados y plateados, las copas de cristal. Y el mantel, que es un mantel súper sencillo y súper neutral, podemos con decoraciones que incluyamos, amigas, podemos transformar toda la decoración sin tener que tener servilletas con forma de corazón, las copas con forma de corazón. Pero sí quiero confesarles algo que es que estos son mis platos favoritos, no solamente para San Valentín, aunque es la colección de San Valentín de Anthropologie. Estos platos los compré ya hace años. Este me encanta con la torre y feliz con el corazón. Estos platos son con los que nosotros comemos en la casa todo el año, a excepción de Crisma, que tenemos nuestra vajilla de Crisma. Todo el año son los platos preferidos. Esta es la diseñadora de esta colección en Anthropologie. Como se fijaron, la parte de abajo es diferente. Un plato por debajo es morado y este es verde. Aunque es la misma colección, cada plato es diferente. Este tiene los pajaritos, las flores, el corazón, el cartel que dice Love y el otro la torre Eiffel. Son mis favoritos y con los que comemos no solamente en San Valentín, sino todo el año. Quería mostrárselos porque son un poco costosos, no tengo la vajilla completa, solamente tengo dos. Pero quería compartírselos por si a ustedes les gusta esta colección, se los voy a compartir en la cajita de descripción. Y bueno amigas, espero les haya gustado estas ideas que les brindé para decorar el comedor para San Valentín. Ideas muy diferentes entre sí. Me estarán diciendo cuál prefirieron, si prefirieron la tono rosita, que es esa decoración clásica y romántica y preciosa para San Valentín. O si para ti te gustó más esta decoración neutral, que tiene algunas piezas vintage, que tiene tonos más sencillos, más tranquilos en la decoración, pero que al mismo tiempo tiene flores naturales, tiene el aroma de los eucaliptos, tiene tonos más relajados de una decoración, pero donde hay muchos corazones al mismo tiempo. Espero que el video de sentido general les haya gustado, las ideas que les estuve compartiendo. Díganme si piensan decorar su comedor para este día de San Valentín, si piensan hacer alguna cenita, estar decorando en familia para reunirse. Espero que en sentido general hayan pasado un momento agradable. Les envío miles de besos y nos vemos en un próximo video con muchas más ideas. Besos para todas. Les envío miles de besos y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!